La canto, la canto por Rafael. ¿Está aquí o no por aquí? Esa es la canción de Rafael. Dice así. Sí. Ah, pero esa canción es bacana. Mira cuál es. Ahí, para que te escuche. La canción es así como cuando no se ve. El ambiente lo amerita. Yo, muy lejos de ti. Un pescador lejano del mar. Yo quiero beber de la fuente. Rece al sol. Soledad. Soledad. Y a melancolía. Hoy son mi única compañía. Algún libro. Una poesía. Y sobre el piano. Una fotografía. Oye. Tú y yo. Un gran amor y nada más. Un gran amor en su mirar. ¿A dónde está la tamaña que nos dejó? ¡Qué garganta! ¿Dónde tú me dijiste que sí? Amor mío. Esta noche sí. Eso. Noche. Sí. Noche de amor. Es silencio. Noche de amor. Dime mi nombre. No desborde el agua de un río. Tampoco tu amor. Retorna hacia mí. Soledad. Y la melancolía. En cada noche. En cada día. Me harán ver. Una sola cosa. Que debías al menos pedir perdón. Morillo. Morillo. Un gran amor y nada más. Morillo. Un gran amor en su final. ¿A dónde está la cabaña que nos cobró? ¿Dónde tú me dijiste que sí? Amor mío, sí. Esta noche sí. Sabroso. ¡Ey, ey, ey! Morillo. Un gran amor y nada más. Tú y yo. Un gran amor en su final. Rafael. Tú y yo. Un gran amor y nada más. ¡Qué garganta! ¡No, bueno, bueno! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Uy, ey, 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 ey!